Ah, sí, sobre la cuestión zapatista. Sí, actualmente, pues, querrámoslo o no. Quienes son críticos, son contrarios al movimiento, reconocen que el movimiento zapatista fue muy importante, que puso en primer plano el tema de los derechos indígenas. Solo que los logros no fueron como previo. No ha sido lo que se esperaba, ¿no? Pero no deja de ser importante porque ya muchos de los, acuerdos inacabados, insuficientes, pero a fin de cuentas los logros que se tienen es gracias al movimiento zapatista. El acuerdo de San Andrés queda ahí. Solo que no se lucha para que se ponga en vigor. Esa es una de las cosas que ahorita estamos preocupados, ¿no? De que están muy diluidos todos los movimientos. Todos los grupos andan muy dispersos. Lo cual, pues, crea una situación que no propicia que haya más avances, ¿no? En estos aspectos. Hay países donde han dado más muestras de integración y de participación que en el mismo México, cuando que, por ejemplo, en esta Asamblea General, el caso de México fue, tomó el papel de protagonista y de representante, no solamente de México, sino de los pueblos de Centroamérica. Pero todos los pueblos indígenas de Centroamérica, ¿no? Y de algunos dos países, Peña Nieto se fue a parar el cuello de que en México los derechos indígenas están vigentes y que el Estado está, y el gobierno está velando por la implementación. Digo, cuando que eso es una total falacia, ¿no? Una verdadera mentira. Y que se puede ahora constatar con el caso de Ayotzinapa, ¿sí? Que son indígenas, que fueron asesinados, porque estamos seguros que eso sucedió, ¿no? Y que, ¿dónde, entonces, dónde están los derechos y la justicia, no? Para los pueblos indígenas, ¿no? Y que no, acaba de pasar unos días de haberse sacado la foto y ser ahí la estrella de nuestro querido presidente en las Naciones Unidas cuando unos días después se viene todo el gran problema que hace que se derrumbe de esa imagen y salga a relucir la verdadera realidad de los pueblos indígenas y cómo son objetos de represión, de control y de explotación. Bueno, tenemos también el caso de las mineras, tenemos el caso de los proyectos petroleros que también atentan eternamente contra los pueblos indígenas y sus territorios, el medio ambiente. Y las reformas. Y las reformas que están implementando, que lejos de beneficiar, están afectando, ¿no? Y México, pues, es un país que a través del gobierno ha firmado convenios y ratificado convenios a nivel internacional sobre el asunto de los derechos humanos, de los derechos indígenas, etcétera, etcétera, pero que dista mucho de que esto sea real. Y entonces la idea de lograr hablar de estos temas en una cuestión turística, porque ¿cómo se podría definir turismo indígena? Esa es una situación compleja, es una situación compleja porque nosotros, como mexicanos, como herederos de un pasado, pues, muy... no llamaría glorioso, sino es un pasado extraordinario, ¿sí? Porque cuando llegaron los conquistadores españoles, pues, un argumento era que aquí sí eran salvajes, que eran gente inculta, era gente con un atraso, que además requeraban la idolatería y bueno, todas esas cosas. Ahora, todos reconocen que eran verdaderas civilizaciones, ¿sí? Que en su tiempo, para su tiempo, y en su desarrollo tecnológico-científico, todos las órdenes eran verdaderas civilizaciones que estaban, además, en proceso de crecimiento y de evolución. El pueblo de Ixica, heredero de toda... de milenios de desarrollo, ellos, en cien años, más unos años antes en lo que ellos se establecieron en lo que fue su ciudad de Nostitlán, ellos en cien años se dieron una... fue una... una cultura que estaba en ascenso de manera impresionante, ¿no? Y que fue coartada así, pero de manera brutal, con la conquista. Entonces, bueno, ya me perdí en poco. El turismo indígena, con... Sí. O sea, a través... con la cuestión turística, hacer conocer la otra realidad de México. Sí, exactamente, ya me llame, ya, y a través de la toma el camino, ¿no? Nosotros, para los mexicanos, tenemos un pasado de gran... de grandes culturas, ¿no? No una, son muchas culturas. Entonces, tenemos unas raíces muy profundas, defendemos mucho, y eso nos da la prestancia para proyectarnos en este momento, en este tiempo actual, de que venimos con un pasado extraordinariamente importante, ¿no? Para otros pueblos, en cambio, ser indígenas es algo que quisieran dejar de serlo. Como aquí también en México se deseó, y se sigue deseando por mucha gente, lo menos que quieren ser es ser indígenas, ¿no? Ser indígena significa discriminación, explotación, pobreza, y todos esos males, eso es lo que siempre ha representado ser indígena, ¿no? Cuando revaloramos esta... el ser indígena, encontramos un sentido diferente, desde luego, y ahora lo enarbolamos como bandera, ¿no? Para otras gentes, en cambio, no tiene esa connotación. Cuando se habla de turismo indígena, para algunos es... reencontrarse, tener contacto con esos usos y costumbres, con esa cosmovisión de los diferentes pueblos indígenas, para otros es... es encontrarse con la miseria, con la pobreza, con el atraso, y con una serie de vicios, ¿no? Entonces, esa es una situación que... que nos pone en una situación de... de contradicción a veces, mientras unos lo valoran, para otros es hasta motivo de rechazo. Y es una situación con la que hemos estado trabajando. Cuando hace algunos años se llegó a plantear la idea de un turismo indígena, decían, ¿qué es eso, no? Es una impresión. Se sacaron a nadie de la manga, ¿no? Pero conforme se fue argumentando por qué si era... era una... una forma diferente de hacer turismo, se fue acuñando este término hasta que ahora ya está reconocido. Ya a nivel de la Unión Unida. Ya está en la ONU. Ya está en la ONU. Universidades dedicadas a la enseñanza del turismo ahora ya también están implementando el turismo indígena como una modalidad diferente, ¿sí? Y el turismo comunitario en especial, ¿no? O sea, la Escuela de Turismo del Politécnico, Instituto Politécnico Nacional, está ahorita... algunos profesores están tratando de... de crear esa modalidad también dentro de la gama de las especialidades que se dan en la escuela y así mismo en otras escuelas ya empiezan a voltear los ojos y a analizar el fenómeno porque mientras lo vieron como un fenómeno de tantos algo que iba a pasar de moda ahora está tomando auge y ahora está tomando su justa dimensión y eso es lo que tenemos que apostarle para irlo perfeccionando y llevarlo hasta otros planos, ¿no? Pero que no sea... Usted lo garantiza desde 13 años pero luego ahora que acaba de decir de la universidad que no sea como una forma turística ¿Están llegando los turistas? Cambiámonos de ropa. Ese es un gran problema. Ese es un gran problema. ¿Sí? Y eso lo hemos visto en muchos lugares, ¿no? Entre esos lacandones, ¿no? Cuando ven llegar turismo rápidamente se ponen sus túnicas y para sacarse la foto las demás ya tienen una cuota establecida, ¿no? Digamos, red de indígenas no es esto. La red de indígenas tratamos por todos los medios de que no sea. Tampoco, eso quiero ser muy enfático, a veces en el imaginario de la gente piensan que ser indígena es andar que todos saben que van sus diferentes lenguas que todos andan vestidos como tradicionalmente se vestía, ¿no? Desgraciadamente somos también somos producto de una de un devenir, de una transformación y mucho de eso se ha perdido. La mujer es una de las es quienes de alguna manera conservan mantienen ciertas tradiciones. El hombre es muy dado a ni vestirse, ni hablar ni comportarse al contrario. Quiere ser como el otro, ¿no? El mundo citadino el viajar a las ciudades por busca de trabajo educación, etcétera, etcétera es una de las consecuencias o más bien de los factores que han propiciado la pérdida de identidad y de usos y costumbres. Sin embargo, sabemos que este es un proceso también evolutivo y que tarde o temprano va a tener que ir cambiando. Pero ahora la idea es en nuestra gastronomía en nuestra cocina tradicional pero también en nuestros actos populares y en otras manifestaciones entre ellas, por ejemplo, la ritualística se debe de mantener viva esas tradiciones esa cosmovisión esa esa esencia de los pueblos, ¿no? Que no se pierda que de alguna manera se mantenga en esa esencia sobre todo esa esencia que no se pierda para que en un momento dado si el turista llega y ve que andan en jeans o andan con otra roca sí pero en su en su cosmovisión en ciertos usos y costumbres en cierta forma de preparar alimentos en su comportamiento hacia el otro se debe de reflejar esa esencia de los diferentes pueblos, ¿no? para que no se pierda ¿no? tampoco es 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 aquí tenemos algunos lugares donde hacen de 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 las culturas indígenas todo lo folclorizan todo lo falsean todo lo hacen bonito pero irreal ¿no? tenemos aquí Escaret y otros lugares como el Tajín donde donde exaltan la cultura indígena pero donde mucho de esto ya es un mero espectáculo que no es real en la vida real eso no existe ¿sí? eso fue del pasado actualmente ya son otros momentos sin embargo ellos lo siguen explotando como si esto fuera el verdadero mundo indígena el mismo este museo antroporología historia en su área de etnografía hasta hace poco mostraba los pueblos indígenas sus culturas y cuando uno llegaba pues ya no reconocía nada de eso ahora podemos ver en una vitrina en un área donde se puede ver una imagen de un indígena con un jeans y además con un teléfono celular ¿no? ¿no? pero no deja de ser indígena por el hecho de que tenga jeans y no un masla o un calzón de manta pero sigue siendo indígena a fin de cuentas ¿no? puede no puede al ver no su lengua también puede ser el caso al revés que ande de ropa tradicional pero que su miente está totalmente occidentalizada en su sueño es irse a Estados Unidos exactamente exactamente esa es el otro la otra forma ¿no? que se manifiesta ¿no? que se exaltan como indígenas pero su mentalidad está totalmente eh contaminada ¿no? entonces nos invitamos a conocer más sobre Rita Red Indígena de Turismo de México aquí con integrante de la mesa directiva aquí en Teotihuacan en Teotihuacan ¿y sobre Teotihuacan? entonces Teotihuacan es una de tantas organizaciones que estamos aquí en el en el Estado de México aquí en el Valle de Teotihuacan ¿sí? del Estado de México nada más habíamos hasta hace poco dos organizaciones o empresas aquí en Teotihuacan y en lo que es la Marquesa que es un parque nacional que está eh al sur y está entre el Estado de México y el Distrito Federal lugar de donde van a es un lugar de desaparecimiento sobre todo para el citadino del Distrito Federal es en contado en una de las organizaciones de la Red Indígena actualmente ya se se integraron otras compañeras de aquí de otra comunidad cercana que se llama Tecana entonces este nosotros nos dedicamos a a promover pues hacer la cultura las tradiciones que todavía están vivas y que lo que estamos haciendo nuestras aspiraciones el rescate de algunas este actividades por ejemplo el saludo a los cuatro rumbos la medicina tradicional el tema azcal también la gastronomía de aquí de la región hacemos visitas a la zona arqueológica desde luego de Teotihuacan pero también tenemos esos conventos del siglo XVI muy importantes de los primeros que se crearon que se construyeron aquí en esta región también este visitamos esos lugares casonas campos de cultivo visitamos también empresas sociales que están trabajando con envasados que están haciendo licores que están haciendo diferentes actividades y que cada uno de ellos está aportando algo dentro de toda esta gran oferta de productos y servicios que se están desarrollando y eso es lo que en Tecelique estamos tratando de ofrecer muy bien muchas gracias